¿Qué oí que no deseáis pagar más vuestro amor hacia mí? ¿Quién fue el más borde y tiro por la borda esta unión junto al té sobre el mar? Pensad que cerramos un pacto al iros de aquí, no me quiero enfadar Mi amor a pesar de este acto sigue igual Volveréis, es así, ¿quién se puede resistir a mí? Volveréis, sí señor, sois aún míos y merezco amor Sube el mar, baja el sol, poca cosa escapa mi control Prevenir es mejor Enviaré a un batallón entero a luchar por nuestro amor ¿Quién dice que ha acabado nuestra relación? Después que nadie venga a pedir perdón Pues no entraré en el juego No quiero llantos luego No soy yo el que está ciego No apagaré mi fuego Me niego Me niego Me niego Me niego Me niego No volveréis No es el fin No es más que un rebote chiquitín Ya sabéis Que al final Nuestro amor es incondicional ¡Va en pie! Tengo fe Si nos separamos Rabiaré Prevenir Es mejor Mataré a vuestras familias Como muestra de mi amor Todos juntos ¡Hola! ¿Qué tal? Somos Tassin Calderón Y Pitu Manu Benz Y somos Piting Producciones Queríamos agradeceros Primero a todas las personas Que han hecho posible este vídeo Además muchas gracias A todo el maravilloso equipo creativo Y artístico Y también queremos agradecer a vosotros Por motivarnos a seguir haciendo Este tipo de cosas artísticas Y esta vez En nuestro hashtag Arte con Causa Vamos a recomendar un concierto Que pasará el día 14 de febrero Con motivo de San Valentín Que os lo expliquen mejor ellas Hola Hola Somos Marisol González Y Alicia Serrat Y organizamos la quinta edición Del concierto benéfico Amor por Amor Desde 2017 Amor por Amor Reúne cada mes de febrero A más de 30 artistas Sobre el escenario Interpretando duetos de amor Por una causa benéfica Este año Hemos reconvertido el concierto En un evento online Que tendrá lugar el próximo domingo 14 de febrero Compartiremos más De 40 vídeos De duetos de musical Interpretados por más de 100 artistas Todo esto en beneficio De la asociación Asís Y de su campaña Cap Donas Ensayar Ninguna mujer sin hogar Os esperamos el domingo 14 de febrero Y llenaremos las redes De mucho amor Y eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Por favor compartid Liquead Y comentad Así que nos vemos En otro vídeo de Petey Producciones Adiós Por el poder del amor Liquead Me ha encantado Liquead